Abran camino, que aquí está Isamuel Vicks, junto a... Mi corería Carlos Bigote, desde Guanta ¡Ánimo! Esta vez, quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón o mis sentidos llevando el timón Sin que haya ningún retraso, ni premura en la ocasión A la vez, tú y yo, procurando el gusto a tiempo, vuelo sin error Al arde consciente, ya contra el reloj Una corte a sangre fría, de perfecto amor A la vez, tú y yo, los bebidos simultáneos en la brindación Mi deseo luminoso a tiempo en tu explosión Arribando justo a tiempo, llegando al amor A la vez, tú y yo, procurando el gusto a tiempo, vuelo sin error Mi destello luminoso a tiempo en tu explosión Arribando justo a tiempo, a la vez, tú y yo A la vez, tú y yo, para amarnos Esta vez, quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón o mis sentidos llevando el timón Sin que haya ningún retraso, ni premura en la ocasión A la vez, tú y yo, los bebidos simultáneos llegando al amor Mi destello luminoso a tiempo en tu explosión Arribando justo a tiempo, llegando al amor A la vez, tú y yo, a la vez, tú y yo A la vez, tú y yo, los bebidos simultáneos llegando al amor Mi destello luminoso a tiempo en tu explosión Arribando justo a tiempo, llegando al amor A la vez, tú y yo, a la vez, tú y yo Llegando al amor A la vez, tú y yo, a la vez, tú y yo A la vez, tú y yo Producciones Star Music Cabalgaré toda la noche Por una senda colorida Mis besos te daré en derroche De una manera algo atrevida Me afebrar de tus cabellos Por no caer desde el hotel Voy a vender a mis anhelos Antes que el día no se corte Me perderé de madrugada Para encontrarte mi abrazo Después de nuestra cabalgada Me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante Soy dominado, amor, si dominó Me sentiré como un gigante O tan pequeño como un niño Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que la belleza de esa hora El sol espera por nacer Samuel B. Samuel B. El diseñador gráfico No hay bandera Cabalgaré sobre tu cuerpo Toda la noche Toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer Cabalgaré sobre tu cuerpo Y aferraré de tus cabellos Al galopar sobre tu piel Cabalgaré sobre tu cuerpo Y yo cabalgaré Y yo cabalgaré lleno de amor Toda la noche No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Nicorería Carlos Bigote Que has sido siempre triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti Y sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Producción Producción Star Music Todas las noches Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Yo lo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Samuel Vicks Amiga déjame decirte Todo lo que siento Desde los altos de Sucre Ya no puedo más vivir Con este amor secreto Nicorería Carlos Bigote Amiga muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce De tu piel Amor Desde Guanta Amiga yo le siento Celos hasta el propio punto Amigo es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir De ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado De mis temores Enredado De mis temores No estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y en vez podemos salvar Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando me ciño a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo Se quiere entregar Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Costemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos Y esta natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate Que te gastes Y de normas Unidos para encontrar Nueva forma Necesito de tu espacio Y de tu tiempo Necesito tu caricia Por mi piel Que no seas solamente Un destello Un hechizo Que a la luz Se va a romper Necesito despertar Una mañana Y saber que estamos juntos Por amor Yo no quiero Yo no quiero Un fantasma Por mi hermana Yo te quiero a ti Poniendo el corazón Decídete de una vez Decídete de una vez Eres tonto Seguir así Te tengo y no eres mía ¿De qué me sirve amiga? Decídete de una vez Porque se nos va la vida Sin darnos el uno al otro Y todo por temor Necesito de tu espacio Y de tu aliento Con urgencia Necesito Tu calor Porque eres un prohibido Lo perfecto Eres tú el oxígeno De mi motor Decídete de una vez Es tonto seguir así Te tengo y no eres mía ¿De qué me sirve amiga? Decídete de una vez Porque se nos va la vida Sin darnos el uno al otro Y todo por temor Lo mejor de la salsa Con Samuel Vix Todo empezó En el invierno pasado Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó Todo empezó En un momento indicado Qué bien Como se fue Rullís medio agastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Próximo Star Music Juntos nos fuimos Del brazo Con lata de a puerta La brisa La brisa ríen De su cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos Del brazo Con lata de a cuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas hojas Unas hojas Unas hojas Que se suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo En la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia En una cama de hotel Me sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite nueve y once No temo a usted si al llamar, solo el silencio responde Es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na 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 Samuel Vicks En una cama de hotel, había silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed, entre unas sábanas blancas Casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas Me convencí de mi amor, casándonos de mañana Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Me han contado que te ha ido mal Patrocinado por Lo has pensado bien y quieres regresar Mi correría Carlos Bigote Ya no encenderás la llama de mi amor Desde Guanta Oh no, ya no Colocándote la salsa romántica que te transporta Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Hoy la calma reina en soledad No hay problemas no Ni cuentas que arreglar En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo pero no más Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Que no me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llevo el adiós Porque ya me nace yo Y aquí ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé mental en mi corazón Nena Si como loco te quise morir Te quise morir Tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día amaría mi cintura Nena Si Como loca te diste a morir Me amaste a morir Ya márchate Y que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe De esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes como yo Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Yo Te dejé entrar en mi corazón Nena Si Como loco te quise morir Te quise morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día amaría mi cintura Nena Si Como loca me diste a morir Me amaste a morir No No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No No creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve Más allá del deseo y el acto Tú estabas Embriagada de falso querer Si Ahora es tiempo que sigas andando Sin mí a tu lado Si Abandono tus besos Tu cuerpo que tanto goce Denuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo Te dejo Porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Más allá del deseo Renuncio al calor que saciaba mis ansias Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo Porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Ya no me preguntes más Qué más puedo hacer Nicolería Carlos Bigote Que pueda demostrar Que el tuyo es mi querer Samuel Bigote Ya no desconfíes más Hablo con la verdad Si te haces sentir bien Lo repetiré Yo vivo para ti Para amarte con ternura Yo vivo para ti Y no fallarte en aventuras Yo vivo para ti Para amarte día a día Que mis besos sean para ti El aire que respira Producción Big Star Music Ya tus celos van dejas Porque no tienes fe No me hagas enojar No entríes ni mi querer Ya no desconfíes más Hablo con la verdad Si te haces sentir bien Te lo repetiré Yo vivo para ti Abrazado a tu destino Yo vivo para ti Para andar en tu camino Yo vivo para ti Para amarte día a día Que mis besos sean para ti El aire que respiras El aire que respiras Dime día a día Que más puedo hacer Que te pueda demostrar Cuanto te amo Música 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 Yo vivo para ti, para amarte día a día Para andar en tu camino, abrazado a tu destino mi hoyo Yo vivo para ti, para amarte día a día Hablo con la verdad, si te hacen sentir bien te lo repetiré ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre!